Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Soy el Adrián, de Quito Ciminería. Adrián, tú te has presentado como parte de la campaña como voluntario. ¿Cuál ha sido tu experiencia en este largo camino desde el mes de mayo? Empecé como voluntario y fue el ocaso cachar lo de recoger firmas en la calle. Te podía pasar de todo tipo de cosas locas. De ahí pasé ya a otra modalidad, a hacer labores de oficina. Y de ahí nos dábamos durísimo con ese camello. Luego fuimos a la verificación, que era súper exausto, se hacía con mucho tino. Ahí aprendí un montón de cómo tratar con extremado cuidado a los compañeros del CNE. Eso, una experiencia brutal. Y ahora me entero que ha pasado y entonces dije de una a darnos. O sea, Adrián, que tú también estabas con la expectativa de saber si es que se recuperaban las firmas. O sea, estaba todo en una incertidumbre. Y hoy, ¿cuál es el mensaje que les dejas a los jóvenes? Porque aquí viene otro paso, ¿no? Que es empezar la campaña para que ya la gente vote de forma consciente en esta consulta. Yo diría que hay que, como averiguar, averiguamos bien, pero averiguar extremadamente bien los requisitos para una próxima consulta. Porque hubo sorpresas, que nos agarraron medio en curva, pero se lo logró. ¿Y el mensaje para los jóvenes? Que participen de estas iniciativas. A veces se piensa que aquí no hay o que no se hace. Solo tienen que averiguar un poquito más. Y sí hay full wind flow en estas áreas. ¿Y por qué es importante decirle sí a la consulta que se viene de Quito sin minería? Es más, yo creo que los políticos van a darse la manera, las mineras igual de joder. Pero yo lo veo como que hemos agitado duro el gallinero. Y un montón de gente hoy sabe que quieren hacer minería. Ya se está haciendo, que hay cómo pararlo. Eso es re bacán. Un montón de gente se enteró que es el Choco Andino. Eso fue un gran trabajazo. Gracias, Adrián. Y seguimos con más Minga. ¡Viva Quito sin minería!